Ahora también, futbolista argentino que está en Israel, en este caso Carlos Chacana. Carlos, buenas tardes, aquí desde Club Atlético TNT te damos la bienvenida. Hola, qué tal, buenas tardes. Qué tal Carlos, te escucho muy muy bajito, a ver si podemos subir un poquito a ver ahora. ¿Cómo estás Carlos, buenas tardes? Todo bien, buenas tardes, ¿me estás bien ahora? Sí, perfecto. ¿Dónde estás? Justo voy manejando, pero ya busco dónde parar. Tranquilo, no deben ser baratas las multas tampoco allá en Israel. Carlos, bueno, te molestamos o caímos en esta conversación para charlar un rato con vos, sabemos que hace tiempo estás jugando en Israel, con las primeras repercusiones que están empezando a surgir después de ser casi un hecho, de hecho recién Arturo aquí, compañero nuestro, nos confirma que Israel ya están confirmando que el partido entre la selección argentina y el israelí no se va a disputar por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, por pedido de los jugadores de no querer ir a Israel por estas manifestaciones que hicieron por parte del pueblo palestino un poco amenazantes acerca del hecho de pisar tierra a israelí. Sí, la verdad que es una verdadera lástima, como escuchaba de Pedrito Galván también recién en radio, la verdad que es una pena de que por problemas políticos nuestra selección argentina con todas sus figuras y una semana antes de que comience el mundial no pueda llegar acá a Israel, al país, para disputar ese encuentro que iba a ser una fiesta más que nada. Más que nada para los niños, para los nenes, para el fútbol, la verdad que es una lástima, es una pena y bueno, hay que ver todos los puntos políticos que se encuentran acá con el tema diálogos que son muy duros y que llegaron a tal punto de que tengan que suspender un partido de fútbol, una fiesta de fútbol y que bueno, que nos arruina a nosotros, digamos, y más que nada a los sudamericanos, a los argentinos y más que nada a los niños que estaban muy ilusionados con ir a ver a la selección, con ir a ver a sus ídolos como son Messi, Mascherano y todo lo que componen la selección argentina. Carlos, recién, bueno, Pedro Galván nos contaba de lo bien que se vive en Israel, que obviamente la seguridad no iba a faltar y todas esas cosas, que bueno, recién decíamos que la selección nos parece que no es que no va por un tema de seguridad, sino por una cuestión política, no que haré en el medio. A ver, ¿cómo vivís vos en Israel? ¿Hace cuánto tiempo estás allá? ¿Cómo es tu vida diaria? Me imagino que por ahí debe coincidir con la de, a ver, con la de Pedro, pero desde tu punto de vista. Sí, la verdad que, bueno, yo hace dos años, más o menos, después de vivir 12 años acá, decidimos dar la vuelta para Argentina porque me había salido la posibilidad de jugar en San Martín de Tucumán, de donde soy yo y de donde surgí. Y bueno, se había dado la posibilidad y yo pensé ya también en mi retiro del fútbol e instalarme allá con mi familia de volver a mi tierra natal. Pero bueno, no me encontré bien, mis hijos no se sentían bien tampoco, porque allá se vive de una manera muy distinta y había que prohibirse de muchas cosas. y bueno, tomamos la decisión después de pasar acá para acá e instalarnos acá y necesitamos una vida como corresponde, digamos, a nuestra manera acá en Israel. Carlos, entendés, si bien recién con Pedro hablábamos que las cuestiones de seguridad son prioridad en el Estado de Israel y que viven una vida de primer mundo, por decirlo de alguna manera, sin tantas preocupaciones y con una seguridad plena, pero comprendés a los jugadores de la selección argentina que viven fuera de esa realidad, que desconocen esa realidad, ante estas amenazas, ante estos escraches, ver la camiseta de Argentina con esta pintura roja, haciendo de cuenta que es sangre, ¿los entendés o creés que quizás no deberían haberle hecho caso a estas amenazas? Acá la política existe constantemente y son políticas que duran uno o dos días y se terminan muchas veces. Ahora comprendo a los jugadores, comprendo a la gente que no conoce acá el país, quizás de tener miedo, porque muchas veces el periodismo vende cosas que acá no ocurren, o quizás ocurren, pero la hacen mucho más grande de lo que es. Pero comprendo, comprendo por ahí el hecho de no querer arriesgarse, digamos, con el tema familiar, con el tema de que el Mundial está encima, de sacarse una presión de que ellos no tienen nada que ver, pero es una lástima, es una lástima porque, por otro lado, se mancha el fútbol, por detrás de los políticos, y otra vez, vuelvo a la cuestión de lo que podría haber sido la fiesta muy bien para aquellos que no tienen la posibilidad de viajar a Europa, y luego de ver a su figura, a su vida, a su vida, y se puede dejarlo acá a, no sé, a 30 o 40 minutos de distancia de donde uno vive y poder disfrutarlo de otra manera. La verdad que eso es pena y, bueno, en algún momento, el equipo se puede disfrutar de ello como corresponde. Carlos, Carlos, bueno, impecable tu opinión también, te agradecemos este contacto, que siga todo bien para tu familia allí también. Otra, te quería comentar que hace un par de años atrás el Barcelona estuvo acá. Él lo sé. Con Messi, con Macherano y todas sus figuras, y no hubo ningún problema porque acá ellos lo vieron de otra manera, más solidarios, donde participaron más que nada los niños, tanto árabes como israelíes, de su estadía acá en Israel. Eso fue una fiesta muy grande. Y bueno, pero bueno, otra vez volvemos al tema político que arruinó todo. Tal cual. Perfecto, Carlos, gracias por este contacto. Un abrazo grande y que siga todo allí en paz, por decirlo de alguna manera, cuando justamente la paz o la ausencia de paz es la que se mete en los temas del fútbol.